¿Qué hora más mala? ¿Es un cuerpito siesta? Yo sabía que en esta charla iba a haber gente por aquí porque estas butacas son muy cómodas y os ibais a venir aquí a echaros la siestita. Así que vamos a intentar darle un poquito de vida a esto. Vamos a interactuar un poquito. ¿Quién me dice que es esto? Bien, en la que queríamos estar echándonos la siesta ahora. Seguimos. ¿Esto? Café doble que nos teníamos que ver tomando antes de la charla para estar despiertos, pero estáis bastante despiertitos, bien. ¿Por aquí? La cervecita de después. Ahora sí. ¿Y en qué se parece esa cervecita a esto de aquí? Uy, aquí ya no... Aquí podría ser con estas personas. Esperaba que alguien me dijera que le daba dolor de cabeza también. Podría ser otra opción. Los dos son IPAs. Broma mala, casi tan mala como la hora. Lo de la cerveza es una Indian Pale Ale. Es una cerveza muy afrutada, muy lupulada. A mí me gusta mucho. Y lo otro son IPAs. Son un tipo de herramientas de automatización de procesos. Me ha gustado mucho que en esta WordCamp había muchas charlas de automatización. David acaba de hacer una muy buena hablando con scripts en Google Collab. Antes Raúl también ha estado hablando de APIs programando. Las IPAs son otro tipo de herramientas de automatización de procesos. Las siglas corresponden a Integration Platform as a Service. Son... ¿Todo bien, Nilo? Sí. Vale. Decía, este tipo de herramientas lo que nos ayudan es a conectar otras herramientas. Así que muy bien tirada la conexión con la cerveza también. Nos permiten eliminar ese trabajo manual que hacemos en nuestro día a día. Las características que tienen estas herramientas, a diferencia de un poco lo que hemos visto de automatización, que era más con código, es que son dentro de ese ecosistema no-code, que está para quienes les da un poco de miedo la parte de código, no saben programar, o simplemente no les apetece entrar en esa parte de programación y prefieren algo mucho más visual. Se encajan dentro de un tipo de herramientas que se llaman Blue Code. A mí vi una vez una definición en una de esas herramientas que decían que era el pegamento que uno a Internet y me pareció muy chula la definición porque creo que lo define muy bien. Y al final, de lo que se encargan es de hacernos más fácil nuestra operativa diaria, de eliminar todas esas tareas. Porque la mayoría de los que estamos aquí, nuestras agendas, nos pasa esto en nuestro día a día. Cuando te quieres dar cuenta, no sabes qué ha pasado, pero se te ha pasado tu día entero haciendo tareitas de cinco minutos que no te llevaban a ningún lado. En esta primera parte de la charla yo iba a hablar de estas herramientas porque a mí siempre me preguntan por las herramientas. Oye, ¿con qué puedo hacer esta automatización? ¿Qué herramienta puedo utilizar para hacer esta automatización? Entonces he decidido, oye, vamos a traer un abanico de qué herramientas podemos utilizar dentro de WordPress para automatizar nuestra operativa diaria. La primera que traigo, IfTTT. Fue con la primera con la que yo empecé a automatizar. Allá por 2015 o así, yo estaba haciendo automatizaciones con esta herramienta. A mí me gusta mucho porque simplifica mucho la manera de entender qué significa una automatización. Las siglas vienen de If This Then That. Si ocurre esto, haz esto. Que es la versión más simple de un proceso automatizado. Es muy sencilla de utilizar. También es un poco limitada, aunque en las últimas actualizaciones ya le han metido un poco más de chicha. Se aleja un poco de la definición original, pero necesitaban evolucionar por ahí. Y la podemos integrar con WordPress. Y tiene esta pinta. En ese caso, estamos haciendo un si se completa una tarea en Todoist, entonces añádelo a una fila de Google Sheets. Vale. Visual, sencillo, fácil de utilizar. Tenemos Zapier. Zapier seguramente la conozcamos un poquito más. Es como la más conocida dentro de este ecosistema del Glucode. Lleva muchos años, está muy consolidada, ha hecho un marketing de la leche durante años y funciona muy bien. A mí me parece que es muy fácil utilizar Zapier cuando no tienes idea de lo que quieres hacer. Es para inspirarte o para empezar de cero. Viene muy bien. También tiene algunos problemillas, como que se nos puede disparar el coste en ciertas circunstancias y que a nivel visual, cuando hacemos diagramas un poco más complejos, se hace difícil de leer. Esto es gustos personales. Luego tenemos Make. Zapier también lo podemos integrar directamente con WordPress. Tenemos Make. Make para mí es mi apuesta personal. Es la que más me gusta a mí utilizar. No me caso con ninguna herramienta, pero es la que más utilizo a día de hoy. Su curva de aprendizaje al principio puede ser un poco empinada, puede ser un poco denso empezar a trabajar con Make, pero a mí me resulta muy visual. El jugar con unas pelotitas es mucho más visual a la hora de trabajar esos procesos automatizados. Esto sería un proceso muy, 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 muy típico, que es, oye, cuando me llega un contacto desde mi página web, rellenando un formulario, no lo paso a mano a mi CRM, sino que directamente añádeme una fila a mi tabla de Airtable donde tengo mis contactos. Y con Make podemos hacer cosas de este estilo o podemos hacer cosas mucho más complejas. Podemos hacer procesos que involucran más pasos, más herramientas y que nos simplifican más nuestro proceso diario. Pero tenemos más. Tenemos N8N. N8N es una herramienta pensors, como WordPress. Tiene una solución SAS, que es por suscripción, o tiene una solución que te puedes descargar e instalar en tu propio servidor. Viene muy bien cuando vamos a trabajar un volumen alto de operaciones, porque todas estas herramientas suelen funcionar a nivel de pricing por número de ejecuciones que hacemos. Entonces, ahí puede venir muy bien. También cuando tratamos datos delicados, porque lo tenemos en nuestro poder, toda la información, no sale de ahí. Está muy bien. Comunidad, soporte, todo eso que sabemos de una herramienta open source, N8N nos lo da. Así que, muy buena solución. Si veis visualmente, es muy parecido. En realidad, en vez de pelotitas tenemos cuadraditos con esquinas redondeadas, pero todo se basa en lo mismo, en tener cajas que hacen procesos y abstraernos de qué hay por detrás, de ese código que hay por debajo. Otra típica, Power Automate. Power Automate es la respuesta dentro del ecosistema de Microsoft para el tema de la automatización de procesos. Si nos movemos dentro de ese ecosistema, normalmente en empresas en corporate más grandes, se utiliza mucho Power Automate porque trabajan dentro de Office 365 y se lleva de lujo con Office 365, integra Copilot, muy bien resuelto ese tema de integraciones. A mí me pasa un poco lo mismo que os decía con Zapier. De hecho, visualmente se parece mucho a Zapier y a mí me cuesta entender ciertos diagramas un poquito más complejos. Y otra solución que está dentro del propio WordPress, Automator WP. Esta funciona integrado 100% con WordPress y además es un equipo español de aquí cerca en Alicante, si no me equivoco. Y funciona de manera modular y nos permite también interconectar cosas tanto dentro de WordPress como procesos que vamos a hacer fuera de WordPress. ya hemos hecho un repaso de las herramientas. ¿Y ahora qué? Uy. ¿Y ahora? Voy a ponerlo pasito a pasito para que nos enteremos. Olvídate de las herramientas. Vamos a intentar olvidarnos de pensar en la herramienta. Ángel dice como lo sabía. Te he escuchado. El problema más habitual que yo me encuentro cuando alguien se interesa por la automatización de procesos o quiere empezar a automatizar procesos es enfrentarse directamente a la herramienta. Y si todavía no sabes qué quieres automatizar es muy, 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 muy difícil que llegues a conseguirlo centrándote en la herramienta. Las herramientas dan igual. Los casos que vamos a ver ahora los podría montar perfectamente con cualquiera de las herramientas que os he enseñado. El reto está en saber qué es lo que queremos automatizar. Así que he hecho la charla que presenté pero ahora voy a hacer la charla que creo que tiene mucho más sentido que hagamos. Ya no es cómo conectar WordPress con más de 2.000 aplicaciones sino cómo multiplicar tu tiempo gracias a WordPress. Esto realmente es lo que queremos hacer. Y nuestra lista de tareas importantes, esas que vamos procrastinando semana tras semana nos lo va a agradecer muchísimo. Nos cansamos de decir o no nos cansamos realmente de decir eso de no tengo tiempo. No es un problema el no tener tiempo. El problema es todas las cosas que estamos dejando sin hacer por el camino. Y aquí hay un asunto bastante importante que cuando decimos no tenemos tiempo es porque estamos haciendo otras cosas. No es nada raro. Es una frase que cuelo en todas las charlas. Esta vez he decidido hacerla en formato de meme. En la charla de Cartagena como era hasta ahora así de siesta he dicho vamos a meter mucho meme para que la gente se active. ¿Cómo lo solucionamos? En lugar de pensar en las herramientas vamos a solucionarlo de otra manera. Analizamos qué haces documentamos cómo lo haces y a partir de ahí intentamos identificar qué piezas podríamos automatizar. Problema muy habitual el segundo que me encuentro después de intentar atacar la herramienta es que lo que dices que haces no coincide con lo que realmente haces. Haces mucho más de lo que me dices que haces. Vamos a verlo con un ejemplo que se entiende todo mucho mejor. Un ejemplo inventado me he traído un caso de aquí mi huertica es una tienda online que sirve productos de la huerta murciana directamente de la huerta a tu casa. Hablando con sus dueños yo me imagino hablando con los fundadores que me dicen no tengo tiempo para llegar al final del día es que no me da la vida de verdad ayúdame con eso de la automatización y yo les pregunto oye ¿y qué haces? ¿a qué te dedicas? ¿qué es lo que haces en tu día a día? Y me dicen prepara los pedidos de la tienda online que los recoja la empresa de transporte y los lleve a las tiendas pero es que no puedo dices vale voy a volver a preguntártelo segunda vez ¿qué haces? cuando yo le pregunto ¿qué haces? él me dice esto otra vez cada día prepara los pedidos de la tienda online para que los recoja la empresa de transporte tirando tirando del hilo lo que haces es esto cuando tú me dices que preparas los pedidos de la tienda online voy a leerlo porque si no me olvido de alguna busco los pedidos de pedido confirmado con suerte no me salto alguno porque tengo que ir mirándolos se me cuela uno de spam se me cuela uno de no sé qué uno se me ha ido a saber dónde miro cuáles tenían la entrega urgente los copio uno a uno a un fichero de Excel porque es lo que llevo a la parte de mensajería para irme al almacén y preparar los pedidos que tengo que hacer veo los kilos de pepinos que tengo que sacar veo todo lo que tengo que mandar a los envíos de ese día después le envío las facturas a los clientes después paso todo a otro documento me voy al almacén preparo los pedidos cojo el fichero de las direcciones se lo paso al de transporte lo reviso con mala suerte me he equivocado en alguno de esos yo tengo que volver a empezar para ver en qué punto me quedé vale ahora esto ya tiene mucho más sentido vamos a ver cómo entramos a jugar aquí vale esto sería un proceso automatizado como he dicho los ejemplos que voy a contar en este caso están con make podría ser con cualquiera de otras herramientas o lo podría estar pintando en papel ¿qué hace este proceso? recibe no llega hasta ahí el láser recibe todos los pedidos de WooCommerce recorre los productos que están en esos pedidos busca el SKU en una tabla y lo guarda en una tabla de Google Sheets ¿para qué? para tener el resumen de qué productos tengo que pedir tengo que preparar hoy en el almacén para que se los lleve la empresa de transporte y esto lo volcamos en este caso a una tabla de Notion este es un caso real de un cliente que monté la semana pasada ostras nos acabamos de quitar de golpe cuatro tareas de las trece que hacíamos bueno venga seguimos avanzando eso se lo mando pone mensajería me he colado ahí esto me lo mando a mí para preparar los pedidos en el almacén vale tengo un proceso automatizado que todos los días a las doce de la noche mira los pedidos que tengo que entregar mañana me los compila y me manda un email con los datos para que yo me pueda ir al almacén y prepararlos no pero es que eso no me vale Santi porque en realidad los hacemos por ciudad vale no te preocupes eso también lo podemos automatizar los agrupamos por ciudad y te lo mando un fichero por cada ciudad de destino si quieres ah vale entonces sí otra que nos quitamos y ahora ¿qué hacemos? envío las facturas a los clientes ¿para qué? si podemos tener un proceso que coge todos los pedidos que se han completado en el día genera la factura con Holder con el sistema de facturación que tengáis y se la manda por mail al cliente oye aquí tienes tu factura estoy preparando tu pedido maravilloso otra que nos quitamos ya hemos pasado el documento esa no la necesitamos me voy al almacén y prepara los pedidos aquí sí aquí es donde tienen que estar trabajando es la cosa que hacemos a mano es donde hay valor en seleccionar esas verduras a mano así que esas las dejamos ahí podemos coger nuestro fichero de pedidos otra vez generar un fichero CSV y enviárselo a la mensajería o incluso si tenemos una mensajería un poquito más avanzada yo he cogido aquí un módulo de DHL que tiene una API de las que ha estado hablando antes Raúl y le enviamos directamente el fichero ¿para qué voy a estar intercambiándome yo tres emails todos los días con la empresa de transporte si le puedo meter directamente en su sistema los pedidos que tiene que recoger y dónde los tiene que entregar? ¡Hala! A tomar por saco nos hemos quitado el resto de tareas de lo que de lo que hacíamos ahora sí lo que dices cada día prepara los pedidos para que los recoja la empresa de transporte es exactamente lo que haces porque nos hemos quitado todo lo demás reflexión final es antes de preguntarnos cuando resolver una tarea vamos a preguntarnos cómo la vamos a hacer porque con suerte lo vamos a poder automatizar este cambio de pregunta de verdad que puede parecer una chorrada pero el enfoque en nuestra cabeza es clave si a nosotros nos llega una tarea como el preparar los pedidos y nos preguntamos cuándo qué es lo que nos sale por defecto vamos a querer resolver esto directamente lo agendamos y no pensamos más si preguntamos el cómo lo voy a resolver a lo mejor empezamos a detectar esas piezas esos pasos que hemos estado viendo porque con suerte nos podemos quitar unas cuantas en el camino lo de la automatización parece magia pero en realidad no es una automatización de procesos que requiere tiempo de pensar y hasta aquí muchas gracias soy Santiago Alonso podéis localizarme en arroba ese alonso web en mi web y todas las semanas tengo una newsletter que se llama automatistas donde cuento idas de olla como estas más sencillas más complejas pero sobre todo cómo podemos transformar esas tareas de nuestro día a día en tiempo libre para dedicar a las cosas importantes como preparar los pedidos de nuestra tienda online con Mimo ahora sí muchas gracias